¿Eso qué es Gerardo? Es una raya. Estas hay bastantes, mira ahora se está enterrando. Estas hay bastantes por aquí por la orilla, lo que pasa es que hay que tener cuidado porque en la cola tiene un aguijón y te pueden pinchar, es muy doloroso. Bueno, ahora te voy a enseñar una de las casas más exclusivas y más alucinantes que tenemos aquí en el resort. Esto es lo que se llama Water Village, pero de los dos tipos que hay este es el más grande. Esto más o menos en temporada alta puede estar costando sobre 8.000 dólares la noche. ¿8.000 la noche? Sí, pasa. Esto es alucinante. Cosa tan bonita. ¿Cuántos metros tiene este bungaló? 100 o 120. Es que la decoración, vamos, parece una casa de diseño. Sí, lo que buscan aquí es que la gente esté confortable. Hay gente que viene y está aquí dos semanas, tres semanas. ¿Dos semanas, tres semanas? Sí, sí. ¿A 8.000 euros la noche? Sí, sí, sí. Hay gente que se puede gastar aquí, pues no sé, 100.000, 200.000 dólares en una estancia. Ven por aquí que te enseño la suite presidencial. La suite. Bueno, la suite, la habitación principal del resort. Menuda cama, Gerardo. ¿No quieres probarla? Voy a probarla. ¡Venga! ¡Uey! Creo que me quedo aquí ya por media hora. Cómoda, ¿no? Y encima con unas vistas del sueño. Ya ves, esto es inmejorable. Que no se note que he hecho el salto del tigre. Bueno, ahora te voy a enseñar lo más espectacular que tiene esta casa, que es esta terraza con estas vistas al mar y a la retife. O sea, esto es casi como tener una playa privada. Pues prácticamente, sí, sí. Está como para hacerse unos largos aquí. Ya te digo. Me imagino que aquí se habrán hospedado famosos. Sí, claro. ¿Me dices algún nombre? Me gustaría, pero me lo tienen prohibido. Pero bueno, sí te puedo decir que aquí han venido futbolistas, actores, cantantes, diseñadores, gente muy famosa. O sea, estamos hablando del nivel de Penélope Cruz, Cristiano Ronaldo, Madonna... Estamos hablando de ese nivel, exacto. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Y tú los has visto con tus ojos? He visto un par de ellos, sí. ¿Y te has hecho fotos? No, está totalmente prohibido. De hecho, incluso volar un dron está prohibido aquí. ¿En serio? Sí, hay como una política para los drones. Aquí ha habido casos de paparazzi que han ido con una lancha al otro lado del arrecife volando un dron o con una cámara, con un objetivo así, solamente vas a sacar unas fotos del famoso de turno. Claro. Entonces tienen mucho cuidado con eso. Y esto de aquí es como el solarium o el chilao, depende de la hora del día. ¿Eso qué es? Esto es como una especie de malla para que la gente se pueda tumbar ahí. ¡Venga! ¡Aprovecha, Gerardo! ¡Cómo mola! Sí, esto es brutal. O sea, que aquí se toma el sol. Sí, sí. ¿Y esta cabaña para cuántas personas está pensada? Pues bueno, estos son para familias así más o menos numerosas, porque tiene dos cuartos grandes y aparte tiene como ese módulo separado que sería como para el servicio. Claro, gente que viene con su personal de servicio, que también se queda aquí. Y no con una, sino con dos o con tres nanis para que le cuiden a los niños. Sí, sí.